Todo arranca alrededor de las 2 de la tarde. Estábamos acá en familia, queriendo pasar un 1º de enero lindo. Y mi hija nos llama que había humo en el fondo del cuadro. Así que fue mi marido, enseguida fue mi hija mayor, a corroborar qué es lo que estaba pasando. Yo mientras también subía al techo a verificar que era fuego. Así que en conjunto, después charlando en conjunto, yo llamé a bomberos. Él también mientras estaba allá llamó a bomberos. Una amiga que vive en el Doradillo, al mismo tiempo que ella ve el humo, se viene también llamando a bomberos. En la cual todos después terminamos con la misma conclusión o la misma respuesta. Cuando llamamos a bomberos, te preguntan dirección, dónde es el lugar más o menos. Lo primero que nos dicen es que no es su jurisdicción. A mí en mi caso, a mi amiga también, pero a mi amiga a su vez le dicen que tienen que llamar a la defensa civil. Que eso le corresponde a la defensa civil. Así que fue un medio, un teje y maneje de eso. Varios llamados, luego de varios, varios llamados de distintas personas. A la hora y media logramos que vengan bomberos por lo menos a verificar. Porque Defensa Civil nos había dicho que ellos tenían que venir a corroborar que había un incendio. Era muy notorio, pero bueno, que tenían que venir a corroborar. Así que vienen a entrar bomberos, van al sector, los acompaña a mi marido al sector del incendio. Ahí miran, corroboran el fuego. Dicen en su momento, esto va muy fuerte. No podemos, primero por jurisdicción, no podemos meternos porque es nuestra jurisdicción y porque va muy fuerte el viento. Así que bueno, en ese momento decidieron que mi marido los dirija a la ruta 3, que se encontraba ahí defensa civil. Porque defensa civil, si bien tenía que corroborar, pero nunca entró al campo a ver nada. Así que se encontraron con ellos en la ruta 3 para corroborar y ver cómo podían seguir trabajando o arrancar a trabajar. El asunto que bueno, vienen con mi marido a ruta 3 bomberos, defensa civil ya estaba en ruta 3. Entonces mi marido se adelanta y les dice que va a abrir las alambres y tranqueras de ambos lados de la ruta, porque el campo nos parte al medio sería, para dejar preparado para que entren las máquinas. En ese momento ellos empiezan una especie de discusión que quién manejaba, si la espalda entraba, si no entraba, si entraba bomberos, si entraba defensa civil. Mientras tanto el tiempo pasa. Esto es así, nosotros llamamos a las 2, 3 y media bomberos fueron al fondo donde yo les contaba. Cuando ya llegaron acá eran más o menos 4, menos cuarto. Mi marido se va hasta la loma a ver cómo venía el fuego, habiendo dejado ya todo abierto, y 4 y 10 cruza el fuego. Hasta ese momento no habían hecho nada, ni bomberos ni defensa civil, había puesto a trabajar las máquinas, ni nada. Así que decidieron irse a la ruta 1, a ver qué podían hacer por ruta 1. Ya el fuego había cruzado la ruta y agarró más velocidad porque el viento estaba muy raro ese día. Así que fueron por ruta 1 y ahí empezaron a trabajar. Intentar trabajar porque tampoco, porque a mí me dio como que directamente se les fue de las manos y arrasó. Ya ahí directamente, después empezó a trabajar, después que pasó el fuego. Empezaron a hacer cortafuegos, pero después que pasó el incendio. Arrasó todo, se fue, se iba, porque el viento era muy fuerte. Al momento que llegó bomberos allá, que estaba mi marido con mi hija y mis amigos, lo primero que les dijo bomberos es que había sido intencional. Si bien no es que se vio una parrilla, un auto yéndose, pero fue el primer comentario que hicieron ellos. Ahora se supone que tienen que estar investigando. Han venido, hace unos días vino policía y bomberos ahí al lugar, pero no nos han dicho nada. La verdad que no sabemos nada. Más que eso, sabemos que natural no fue. Por la zona y los bomberos cuando hablaron en su momento algo de la naturaleza, no, no fue. Por la tarde salimos a recorrer con mi marido, algo insólito. Había gente haciendo asado en la ruta. Así nomás. Entonces vos decís, no entra en la cabeza de nadie. Si te estás haciendo un asado en la ruta, vos decís, no, puedes esperar cualquier cosa. Era lo que nos faltaba para terminar después de terrible incendio, uno haciendo un asado en la ruta.